Bueno, ¿estás preparado? Mira esto, miren esto, miren esto, miren esto, miren, miren eso ¿Dónde te lo pongo? Ahí se queda Muy buenas chicos, soy Pastor, estamos en el Parque de las Naciones en Córdoba, Argentina Bienvenidos a un nuevo video Muy buenas chicos, bienvenidos de vuelta al canal En el título del video dice que esto es un especial por los 3300 suscriptores Quería sumarles también que ya tengo una página de Facebook En el día de hoy quiero compartirles unos cuantos consejos que creo que les vendría bien para los que recién están empezando en esto de hacer videos Obviamente no soy quien para darles consejos a ustedes, ya que a mí no me conocen ni mi mamá Tengo la credencial, ¡cuida! ¡Hola YouTube! ¡Hola YouTube! Finalmente estás viendo el especial 5000 suscriptores del canal Y si creo que voy a llegar lejos gracias a YouTube, es la idea, ojalá que sí, me gustaría lograr muchas cosas Si se preguntan que es lo que hay en esta caja, es nada más y nada menos que la esperadísima, muy esperada Silla Gamer que Pasti se merece para hacer sus videos Como ya les dije, como les expliqué, mis amigos del X-Racer me mandaron una silla nueva Esto es una historia de los sueños se cumplen Estos son los componentes que vamos a usar en la nueva máquina La madre va a ser una Aorus Hagamos un pequeño repaso de lo que mis amigos de Aorus me han mandado para la nueva especie Master Race de la NASA Quédense tranquilos, que como dije, y como dice el título, es el especial 10K, vamos a jugar a de todo Listo, empecé a hacer números, empecé a hacer cuentas Ya estoy donde estoy ahora, si, como verán, he cambiado muchas veces el lugar de grabación, muchas veces Espero que esta sea la última Bienvenidos al primer de posiblemente muchos videos que se van a empezar a grabar acá, en la nueva morada Pues estamos un poquito así, pues es Chuzur y volé ¿No vas a estar? Sufi Esto es lo más caro que compré, muchos van a decir que pelotud es, pero a mi me encanta Contengan sus orgasmos No, 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 no El chino está rompiendo las pelotas, pero de una manera épica, descomunal, abismal No, 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 no Es chino, vengo, dale, bajate de ahí, bajate de ahí Es el primer video que estamos haciendo después de pasar los 100 mil seguidores, me siento como Mamá, soy famoso Chilo moco ahora, significa que, vamos a llegar al millón Ya casi se termina, se termina la espera que venimos acarreando ¿Cuántos? 6 años acarremos con esto? Me voy a morir acá Ok No puedo ni festejar Vamos Pasti No puedo ni festejar Moriré Felicidades Ay que lindo millón Felicidades Amigo, amigo Pido que todo el mundo saque un script Felicidades bebé Y ahora que están haciendo No, coca Te estás comiendo una galleta de la fortuna Finalmente llegó la placa de los 100k Les presento la placa de los 100k Que a partir de ahora nos hará compañía Hasta que tengamos la del millón Oficialmente este es el primer video en el nuevo estudio Aún no está terminado Falta iluminación Hay un eco anal Pero creo que aún así es mejor que lo que teníamos La respuesta es no Todavía no me he decidido dónde poner la cámara Pero bueno, hoy la pongo acá Creo que ahora tiene más swag Está más piola, está más bueno Like si te gusta más Hola niños Bienvenidos a mi hogar Un video diferente Donde hoy, como les prometí Les voy a mostrar mi casa Pero por supuesto queda lo mejor Lo más importante Mi estudio Donde la magia ocurre Acá donde paso gran parte de mis horas Streameando Grabando Editando Por supuesto jugando Finalmente después de muchos meses Después de muchísimo trabajo Bienvenidos sean todos al nuevo estudio De la Pasti House Estoy muy, muy, muy feliz Muy agradecido con ustedes Y muy emocionado por contarles Que desde mañana 8 de junio Y durante al menos un largo año Vamos a streamear todas las semanas En Facebook Gaming Bajá de ahí No, 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 no Ahí está No aprovecho el mundo Hijo de puta Dale, dale, perra, pulga, dale, perra No paso, no paso Parlante, perra Llevarse la luz ¿Sabes a qué cataracta De la vacación? Cataracta en Ibasu Bienvenidos sean todos Oficialmente por primera vez A Pasti Clip La última ¿Qué? ¿Es el gorro de la gorda? ¿Gorda? ¿Qué gorda? ¡Esta! No, no, bro, 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 bro. Se la llevó de nuevo, se la llevó de nuevo. En mi cara, bro, en mi cara. Dame la. Sí, para mí hay una rata allá. ¡Ojo! Para, para, para. No, ¿sabés por qué? ¡No, bro! ¡Ay, suelta! ¡Basta, culado! Han sido ya 6 años largos, trabajando, creciendo. Ya lo pueden haber visto comparando nuestros primeros setups a lo que tenemos ahora frente a nosotros. ¡Llegamos a la categoría Mejor Contenido de Humor en YouTube! A ver quiénes son los nominados. Mejor Contenido de Humor en YouTube Fran Gómez Ignacio Saralegui Juan Pablo Pastor Merlo Marquito Navaja Angie Velasco A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Quién se lo lleva? ¿Quién se lo lleva? Acá tenemos al ganador o la ganadora. Es... ¡Juan Pablo Pastor Melo! ¡Fuerte el aplauso! ¡Ojo con esta mesa, eh! ¡Ojo! Porque de ahí vienen muchos ganadores. ¡Ya van dos! ¡Se ve, seis y tres! El tercero, ahora. Esa mesa. ¡Ah! ¡Me hago pic! Me estoy haciendo pic, chicos. Perdón, hace un montón. Bueno, gracias por el premio, por la nominación. Gracias, chicos, también por presentarlo. Quiero agradecerle a todos los que están viendo allá en Córdoba, que creo que soy de los únicos poquitos que no vino de Buenos Aires. Así que nada, un beso a mi familia que también lo está viendo en casa. A la gente que lo está viendo en Discord también, que son un montón. Así que gracias, otra vez. Gracias, chicos. Gracias, chicos.